En el día de hoy se celebró el desfile de carnaval y por ende pudimos ver a muchas instituciones desfilar en especial a los de educación y quiero hacer referencia a eso por eso que tira la piedra y esconde la mano y lo he dicho en varios espacios los que principalmente hacen la protesta son aquellos maestros que están calladitos en las escuelas que mandan a los niños para su casa e induce a padres madres y representantes a que no los manden a clases pero estos son los mismos que estaban en primera fila en la marcha por los carnavales 2023 entonces mire en la vida hay que aprender a tener doble moral no se doble moral porque en la vida se blanco o se negro gris jamás y los sindicatos están en su lucha y protestando ciertamente pero hay otros que se hacen de la vista gorda pero están allí 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 tratando de ganar espacio haciéndose los locos y como vuelvo y lo repito induciendo a los demás para su beneficio así que ante todo esto saque ustedes sus propias conclusiones porque la doble moral no cabe en una lucha digna que hace el pueblo trabajador en venezuela